Bueno, pues es muy difícil tratar de hacer una nota con alguien que acaba de perder un partido que lo tuvo en sus manos, que de repente se le escapó, gozando de cuatro match points, uno en el partido y tres en el table, y se va, en una primera ronda en un torneo como este, donde el impulso es muy bueno sobre todo para después llegar a más adelante y presentar un partido con el Nico Almagro, seguramente es una cancha importante. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que te pasó? Hoy día no fue un día bueno, no jugué bien, me sentí bien incómodo, pero luché todo el partido, traté de dar la vuelta, lamentablemente terminó, perdí seis match points increíblemente, más que increíble, creo que jugué uno malo, los otros lo jugué bien, ataqué, salí a buscarlo, él me tiró dos passing, increíble a la carrera, nada, bueno, hay veces que hay que calentarse y mandar toda la mierda también. Estás hablando de la vez que subiste a la red, ya estabas seis, cinco arriba, y te pasó un passing de derecha paralelo, ¿no? Lo tiró sobre el sector, estabas para dos, sobre él, sobre el revés, sentí que era lo que tenías que hacer, pareció un poco que tomabas riesgo, cuando en realidad podías por ahí aguantar un poco más a Gil, que estaba abajo en el marcador. Es que había que hacer eso, si me había dejado la mitad de cancha, no tuve otra posibilidad, y había que entrar y tomar el riesgo, él se le encontró la bola y me tiró un passing muy bueno. Bueno, nada, bueno, no se puede sacar ninguna conclusión porque el partido fue ahí muy peleado, se perdió 7-6-3, igual, nada. Algo que reprocharte, de repente podés decir, bueno, no lo supe manejar, me faltó un poquito más de equilibrio, estaba yo arriba, tenía toda la presión, fue dos horas y 20 minutos, para los dos ya un tiempo prolongado de partido. Sí, bueno, ha tocado este año, sí, muchos partidos, de repente importantes, se me han escapado por Australia, Chile, Argentina, te puedo contar, 5-6 partidos que se me han ido con el marcador arriba, ha sido lamentable, lamentable porque he jugado bien, porque me he preparado, porque he estado con ganas, he estado con mentalidad, y cuando las cosas no quieren de repente resultar, no lo resulta, y uno que trate, hay veces que las cosas no salen. ¿Qué partido habías planificado contra Frederico Gera, que le ganaste en la quali de Acapul, como decías ayer, sobre tierra, y acá se juega otra cosa, también la pelota a otra velocidad? ¿Qué partido habías planificado con él? No, sabía que era muy difícil, él corre mucho, yo no partí fino, él empezó muy bien, jugando con mucho slice, y me molestó mucho ese juego, pero después afiné, y empecé a tirar, y empecé a ir para adelante, y las cosas resultaron, cometí errores en momentos clave, y mejor partido. Paul, en este caso, bueno, ya no queda más tenis acá en el torneo de Miami, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Porque ya comienza en 10 días más la temporada de canchas lentas, y se supone que querrás una revancha lo más pronto posible. Ah, sí, jugaré a Houston, que va a irte el próximo sábado. ¿Vas a Houston? Pues a Houston. Empezás a la ciudad pero en Estados Unidos, y en Europa ¿cuándo arrancarías? Para Barcelona. ¿Para el condo de Godó? Sí, ahí empezaría. Paul, lo último, alguna chance, conversaste algo con Horacio, nos decías que están tratando de afinar las cosas para encontrarse en Europa, a lo mejor lo que necesitas también, no tener cerca al entrenador, que en la tribuna de repente te mire, te haga una seña, te indique algo, porque a veces uno también busca en los costados y no encuentra nada. Y es difícil encontrar una, con Horacio, sin Horacio, estos partidos se pierden por nada, por una o dos pelotas, tuve cinco matchpoints, son partidos de tenis también, hay que tomarlo como eso nada más, y tratar de, nada, hay veces que uno tiene muchas ganas y hay veces que eso te pasa a la cuesta. Bueno, por último, pensás, encontraste finalmente a Colombia en Europa, ¿tienes un chance para ir a acompañarte? Ahí veremos, veremos. Gracias, Paul. A ti. ¿Ya te vas mañana? No, no me quedo acá.